A las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas. Creanme, creerme, que es un auténtico placer volver a reencontrarse una semana más con ustedes vosotros. Sabéis que La Visita es uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión y sacamos pecho cuando decimos que llevamos casi 28 años ininterrumpidos. Eso nos dotan, como más de una vez os digo, les digo, de una responsabilidad enorme a la hora de saber con quién podemos compartir este tiempo, con quién podemos adentrarnos en sus casas. Hoy, desde Balicana, en la calle Enao, número 40, estamos dispuestos y preparados para compartir una visita. Si estáis dispuestas y si estáis preparadas, comienza La Visita. ¡Suscríbete al canal!